Usted recordará la obra de gas clausurada en la avenida Siglo XXI de la colonia Ojo Caliente II por la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio, la cual se encuentra activa. Y digo activa, porque fueron colocados plásticos en una malla alrededor del área, con el fin de evitarse a visto lo que se hace allí. Este miércoles acudimos a grabar y encontramos a personas dentro de la finca haciendo mediciones de la obra. Eso provocó molestia e intentaron corrernos, pero la sorpresa fue que todavía aparecen los sellos de clausura en la pared y que se encuentra con nule negro para que no sea visto su interior. Sin embargo, una persona muy molesta por ver la cámara llegó hasta donde estaba el camarógrafo e intentó correrlo. ¿Y por qué su pregunta? Es de la televisión. ¿Por qué no pasa de una vez? ¿Por qué no le pregunta y le respeta? Pues vamos de una vez, lleven con él. De acuerdo con testimonios verbales de vecinos, la obra de construcción continúa. Por tal motivo decidieron poner los plásticos negros y no sean descubiertos. Pero a sabiendas, los sellos de clausura siguen presentes. Lo que indica que continúan vigentes. Ahora serán las autoridades de desarrollo urbano quienes sean testigos de esta maniobra no permitida. Esta finca se ubica sobre la avenida Siglo XXI Oriente, entre las calles, tanque de los Jiménez y el Refugio, en el fraccionamiento Ojo Caliente II. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.